Es que me recuerdas mucho a Berenice. Berenice siempre estaba pendiente de mí. Me procuraba todo el tiempo y me apapacheaba. Siento un vacío enorme ahora. Ya no tengo ninguna hija. Córrele, córrele, que no se nos escape. Vamos, vamos, hombre. Ya se está alejando mucho Mauro. Soy el señor Mauro, ¿eh? ¡Tachi, por favor! 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 ¿Qué? ¿Fermín? ¿Fermín, qué haces aquí? ¿Y este coche de dónde salió? Es mi nuevo jale, pasita. Está chido, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué hacemos? Tu mamá me dijo que estabas acá chambeando en casa del ricachón este. Pues pensé que podía echarles una mano, levantarles el elemento. ¡Cállate, cállate! Hermana, súbete. Vámonos todos. ¡Fermín, llévanos! ¡Llévanos! ¡Córrele, córrele, por favor! ¡Tengo una emergencia! ¡Córrele, súbete! ¡Súbete, córrele! ¡Ándale, mijo! Tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que llegar, por favor, por favor. ¿Qué pues? ¿A dónde vamos? ¡Arráncale! ¡Tenemos que salvar a una niña! ¡Córrele, Fermín! ¡Apúrate! ¡Prende el coche, ándale! Ahí está. Sigue hasta. Sí, ahí está. Ándale. Ahí está, no está tan lejos. Por favor, ¡arránca, arranca! Revésale. Ahí vamos. ¡Allá! ¡Vas! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Derecho, derecho! ¡Derecho! Disculpe, ¿dónde está Paz? Tuvo que salir por una emergencia, licenciado. ¿Cómo? Si le pedí que resolviera el asunto tan grave que sucedió con la comida y la salud de las personas de esta casa. Sí, de hecho, me dejó un recado. Solo no se esponje porque mi amiga está en una situación de vida o muerte. Entiéndala, por favor. ¿Y cuál es la emergencia? Mire, yo sé que usted está ahorita muy enchilado, digo, muy enojado, pero déle chance a mi amiga que mañana le explique toditito. Y no se preocupe por la comida, que yo la empaco para que se la lleven a analizar. Ya verá que darán con el culpable. Pero yo espero que entiendan que el responsable podría ir a la cárcel. ¡Dísale, Fermín, por favor! ¡Ya voy, ya voy! ¡Horrera, apúrate! ¡No lo podemos perder! ¿Qué no ves que le estoy metiendo turbo, Pacita? ¿Qué chamba que vamos a respetar o qué? A la hija perdida de la señora Ginebra. En teoría, un tal Mauro dice que se va a matar a su propia sobrina. Por eso tienes que correrle. ¡Córrele! ¡Ven de casa! ¿Qué? ¿Por qué te frenas? ¡Lo podemos perder! ¡Fermín, apúrate! ¡Acá me de dar vuelta a la siguiente avenida! ¡Ándale, písale! ¡Córrele! Esto es para demostrarte que bajo cualquier circunstancia soy capaz de poner mi vida en riesgo por la pacita. ¡Córrele! ¿Qué? ¿Quién es o qué? ¡Híjole! Es mi jefe y seguramente me quiere poner como lazo cochino. ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermana? No, no, no. Si fuera tu dueño, no le contestes. ¡Cállase! ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio! ¡No maneja! ¡Nada más maneja! ¡Silencio! ¿Qué pasó, don Esteban? Dígame. No debió irse del trabajo sin avisar. Le encargué una tarea muy clara. Mire, reconozco mi error y le ofrezco una enorme disculpa, pero es que de verdad estoy en una urgencia. Paz, usted y yo tenemos una relación muy cordial, pero creo que está cruzando la línea del respeto. Le encargué algo y soy su jefe y espero que lo cumpla. Sí, le prometo que sí, que no volverá a suceder y le juro que no le voy a volver a fallar. Y yo espero que esto sea una emergencia, de verdad. Ya de por sí su trabajo está en la cuerda floja después de lo que sucedió con mi suena en la fiesta y encima me deja el trabajo abandonado. Esto es algo que vamos a hablar seriamente en persona. Ha cometido varios errores. ¿Qué pasó, novia? ¿Más tranquila o qué? A ver, pero no entiendo. Me pediste que seamos novios y ni siquiera me explicaste qué tranza con eso. Mi abuela frenó la explicación. Mira, yo feliz de ser una maceta para que me sigas plantando varios besotes. No, no te ilusiones, ¿eh? Fue plan y mera actuación. Ah, pues con razón. Ese beso estuvo bien tibio. Espera, espera, no te vayas. Ven, yo necesito que tú seas mi novio falso. Quiero darle celos a Jerónimo Figueroa. Él me gusta mucho. Ya el Jeroxfig, ¿no? ¿Es el que hace streaming jugando videojuegos? Él. Es muy famoso. Pues sí, pero no entiendo para qué me pediste que yo fuera tu novio de chocolate. Evidentemente no estoy a tu nivel. Quiero moverle el ego a él. Y bueno, si tú no quieres, está bien. Yo puedo buscar a alguien más, no te preocupes. No, no. Mira, yo jalo, pero si vamos a ser novios falsos, pues por lo menos explícame qué onda. O sea, ¿sí aceptarías, Salomón? Ya te dije que yo jalo y hasta donde dice empuje. Además, siento que nos podremos llevar muy bien y aprender mucho el uno del otro, ¿no? Ok, pero vamos a tener que darte una lista de reglas que tienes que seguir. Va. Voy a ser el mejor novio que nunca hayas tenido. Listo, a ver si aquí le queda bien. Necesita un poquito de agua, un té. Bueno, lo que quiero hacer realmente es poner en su lugar a Paz Robles. Lo que quiero hacer... Usted debe estar cómoda, reposar. Ya tendrá tiempo de correrla después. ¿Qué sucede? Es que me recuerdas mucho a Berenice. Berenice siempre estaba pendiente de mí. Me procuraba todo el tiempo y me apapachaba. Siento un vacío enorme ahora. Ya no tengo ninguna hija. ¿Sabe? Hace tiempo que me enteré de la muerte de Berenice. Me afectó. Porque yo pensaba en ella como en una mujer en la plenitud de su vida. Hermosísima. Con un matrimonio, unos hijos tan bellos. Haga una prueba de ADN con alguna muestra de la señora Ginebra. He sentido la inútil al no poder aclarar la muerte de mi hija. No sé. No sé, ya se está. No sé. Espérate, vete más lento, Fermín. No vaya a ser que Mauro se dé cuenta que lo andamos siguiendo. Ese tipo se quiere deshacer de su sobrina. No se va a tocar el corazón. Ya, mejor párale a tu plano. Dale que digan aquí corrió, que aquí murió. No, 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 entiende. Yo no me voy a echar para atrás. Yo estoy dispuesta a todo con tal de salvar la vida de una inocente. ¿Y también vas a arriesgar la vida de tu hermana? ¿También? No, por supuesto que no. Mira, ella se va a quedar en el coche, ¿verdad que sí? ¿Y cómo vas a enfrentar a ese tipo, eh? Seguramente tiene armas o gente que le ayuda. Ya, ya, Fermín. Deja de presionarme. No sé. Estoy pensando qué hacer. Aquí lo único que importa es salvar la vida de una inocente. Eder no está porque es un niño. Pero ustedes ya están lo suficientemente grandes como para entender que con los estupefacientes no se juega. ¿Estamos claros? Lo sé perfectamente, pa. Y te juro que ni vos con ni yo consumimos esas sustancias. No, ni lo harán porque podrían terminar en prisión. Ay, pa, relájate. ¿Por qué nadie más se sintió mal? Solamente mi yaya. Y pudo haber sido por el vino. ¿Tal vez se emborrachó? No, a ver, por favor. Mi abuela sabe beber. Además, ya lo oíste. La botella venía cerrada y era un vino muy caro. Bueno, ya, ya. Igual ninguno de los otros invitados se había afectado. ¿Tú crees que puede haber sido el pastelito? Yo no lo probé. Igual no se veía malo. No lo sé, no lo sé, pero lo están analizando. Voy a revisar todos los videos de seguridad. Y si alguno de sus amigos está involucrado en esto, voy a tomar medidas. ¿Estamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!